Los pájaros en jaulas te cantan tu canción Y como ellos puedo yo cantar Señor me ofreciste la oportunidad De cantar a ti con libertad Libre sol caminando hacia ti Señor Y en el cielo azul mi corazón Está cantando libre en tu luz Señor Jesús Te quiero ver, te puedo amar, puedo soñar, quiero volar y elevarme con mi canción Si me siento sola, veo hacia ti Mi corazón se eleva muy arriba Y todos mis problemas atrás se quedarán Porque me elevas con tu amor Libre sol caminando hacia ti Señor Y en el cielo azul mi corazón Está cantando libre en tu luz Señor Jesús Te quiero ver, te puedo amar, puedo soñar, quiero volar y elevarme con mi canción ¡Gracias! 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 ¿En el cielo azul mi corazón? ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero soñar, quiero volar, y alabarme con mi canción. Hacia ti, señor, quiero volar. Hacia ti, señor.